Estos dos hombres que se alcanzan a ver en el video son los responsables de un atraco a mano armada registrado en la calle La Luz de Ocaña. Según la víctima, esperaron que ingresara a una tienda donde pretendía hacer un pedido cuando lo abordaron con golpes y procedieron a quitarle las pertenencias, la llave de su motocicleta, hasta la ropa que tenía puesta. Fui a hacerle visita a un cliente, a un señor de una tienda, creo que se llama El Barrio La Luz, por detrás de Churro, bueno, en el callejóncito ese donde está Churro, abajo en una esquina, ahí fui a visitar al señor, llegué en mi motocicleta, la apague y ellos venían de frente, pues venían bien vestidos, uno por un lado de la calle y otro por el otro lado. Bueno, eso me di cuenta después que vi los videos, porque yo normal, yo ya fui a trabajar, ingresé a la tienda y ellos me vieron apagar la moto y me golpearon, me robaron todo, me dejaron en box y ya, eso fue todo. Llegaron armados, pues gracias a Dios no me hicieron nada, pues solo me golpearon, sí, pero bueno, entonces y me quitaron todo, hasta la ropa y se llevaron todo, se llevaron la moto, mis documentos personales, mis celulares, todo. La motocicleta es una peseta 25, una peseta 250, modelo 2021, negro, mate. El hecho se registró a las 11 de la mañana, según la víctima, estos delincuentes son de procedencia venezolana. Son dos venezolanos. ¿Por qué? ¿Qué te puedo decir yo de la inseguridad de Ocaña? Lo que me preguntaste, la verdad es que Ocaña está muy inseguro, muy, muy inseguro con esa gente de por allá. Lo mejor que puede hacer Ocaña, no sé si lo hagan es sacar a toda esa gente de ahí o hacer algún, no sé, porque si eso sigue así con esa gente ahí, Ocaña cada vez va a ser peor. Viene al robo, fue a esa hora, a las 11 de la mañana. Yo lo demoré como cinco minutos buscándome la llave. Yo creo que si yo les entrego la llave de una vez, hasta me hacen algo. No sé, me disparan o me hacen algo. Yo creo que por la demora, porque bajaron como cinco minutos buscando la llave, porque yo la tiré por allá. Donde ellos encuentren la llave, yo creo que me hacen algo, pero como los demoré tanto, encontraron la llave, lo primero que hicieron fue irse y me dejaron ahí en boxe. En medio de la situación, y el propietario de la tienda donde se registró el hecho delictivo, pudo hacer nada. Solo esperar minutos después a la policía. Lo único que hizo fue salir a la calle a gritarle a alguien por ahí, porque yo mientras estaba ocurriendo el robo, yo gritaba, pero gritaba era, no, que se llevara todo, pero yo lo hacía duro para que la gente afuera escuchara. Y él me golpeaba, que me callara, que tal, en fin, yo salí y pues había gente afuera, pero pues uno entiende a la gente, ellos no van a ir a meterse así como así. Entonces ya, y con la mano, resignarme, llamaron la policía, al rato llegó la policía y nos la policía. La víctima de hurto hizo la respectiva denuncia ante las autoridades, por lo que espera acciones para poder recuperar sus pertenencias y se capture a los responsables.